María Caray Playa María Caray Esta es la playa María Caray En ella estamos todos Es una playa nudista Pero con calzoncillos Para aquellos que no quieren Largarse directamente al nudismo Ni mostrar el orto Ni la happy new world A vos también Que te la pasas cantando Numa Numa Y no das la cara Te digo que vengas Porque si sos puto Y te la bancas Te la bancas y punto Hola Si Mario No, 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 está equivocado Muchas gracias Gracias, gracias Pero igualmente está equivocado A vos también felicidades Hasta luego De casero experimendo Una garompa en el cielo Corta